Le dije a mi mamá que un día yo iba a hacerme rico No era por la calle, era por la parte del disco Llegué recién nacido, 12 AM a Puerto Rico Ya pa' los 13 años me confundí a los Federicos Manín, esto no es chiste, es un resumen de mi vida Mientras yo desacataba, a veces hacia la del diablo y mi abuela triste Usted no sabe lo que es vivir en una escalera Esto es el que pase irse, lesionado por un tabique Pa' lo que he hecho yo, mejor prefiero escribir música y decir de todo El mundo está lleno de vendas y Dios me la quitó Y si algún día nunca me ven fue que explote con todo Ellos me ven diferente porque se siente mi ambiente Me tiran páginas falsas, por eso no hablo con gente Hablar a mis espaldas, mira ya de eso ni me encabrono Me les cago en la madre y después los dejo hablando solo Mi portato me vale mierda, yo soy inversionista Pongo un plasma y un Playstation pa' la celda Ustedes le ganan al culo hablando mierda Ahora vi mi hermano Billy que no le dio tiempo de brincar la verja Antes yo estaba en el camino oscuro Aprendí de que vive la balanza Los sueños de niñez todos se mueren Y al final del puente lo que quede es nada A veces veo mi cabina vacía Con el dolor le empujo mi garganta Pero el fuerte no es fuerte si se pierde Y envuelto en un nudo ya no se levanta No sé ni quiénes están de mi lado Sabrá Dios si me entran a tiro yo mirando pa'l otro lado Tengo la mente malísima, son muchas historias que no he dado Desde mis cinco años sabía que no existe Santa Claus Le mando chavo a mi mamá y me duele no mandarle más Hasta que yo del palo y me trague el pe que trago a Joná Me vengo humildemente, ya por eso no valgo na' Pero es que al fin y al cabo aquí la gente tarda en reaccionar Apúntame y dispara y jala que todavía hay una bala Lo preocupante de morirle es que nunca te salgan alas Y preocúpate, preocúpate si algún día no hay madía Preocúpate cuando a tu madre tú le quites su alegría Preocúpate si no te ayuda Dios ni la Virgen María Por estar metiéndote en lo que te hace una porquería Preocúpate por algo que valga la pena La familia es lo primero y eso es lo último que hacen en la escena Los mejores amigos ahora todos son Rappi Yo no sé por qué Jerez se prendió de que yo salí Ni siquiera me conocen y están contra mí Pero yo sigo apostando a mí Subiendo mi rango y mi perfil En baja haciendo unos par de mil La paca se me quiere salir Si tengo lo que tengo fue porque supe invertir Los mejores amigos ahora todos son Rappi Yo no sé por qué Jerez se prendió de que yo salí Ni siquiera me conocen y están contra mí Pero yo sigo apostando a mí Subiendo mi rango y mi perfil En baja haciendo unos par de mil La paca se me quiere salir Si tengo lo que tengo fue porque supe invertir ¡Sol! 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 ็ platform curso hopefully Bajo TAR TAR Gracias.